Hola, hoy voy a compartirles un aula virtual que elaboró la doctora Ana Isabel Vázquez Domínguez, asesora técnica pedagógica de educación primaria del nivel estatal. Ella elaboró esta aula virtual con actividades para la semana y están conformados de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos español, matemáticas, naturales, historia, geografía, formación cívica y ética. Y además de eso tenemos, por ejemplo, aquí fábulas, ortografía y tenemos los libros de texto gratuito que podemos nosotros revisar en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y aquí en este ícono de YouTube tenemos dos videos los cuales vamos a revisar. Primero abrimos como por ejemplo español, le damos permitir y tenemos por ejemplo de la semana del 14 al 18 de septiembre algunas actividades que pueden realizar los alumnos de manera sencilla, enfocados a planes y programas de estudio. Lo mismo es para matemáticas, permitir y se presentan las actividades donde el alumno puede tomarle fotografías, elaborarlos y una fotografía enviada a través del WhatsApp es muy simple y muy sencilla. Aquí están las actividades que van a realizar de esa asignatura. Vamos a revisar por ejemplo aquí fábulas, el cuervo y el zorro, para que el alumno pueda revisarlas. Aquí tenemos algo de ortografía, actividades, el uso de mayúsculas, uso del punto, etc. Además de eso están los libros de texto, vamos a darle clic a uno. Nos va a remitir directamente a la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en los cuales nosotros vamos a poder darle clic. En videos anteriores elabore un tutorial para que ustedes puedan descargar estos libros de otra plataforma donde los tengo alojados. Por último vamos con YouTube, permitir y aquí se va a abrir un PDF con los videos de la semana, que el primero es la prehistoria y el origen del ser humano. El segundo, los números decimales. Ahí está. También podríamos. Perfecto. En la descripción del video les voy a dejar el enlace. De todas maneras, vuelvo a recalcar, agradecemos a la doctora Ana Isabel Vázquez Domínguez, asesora técnico-pedagógica del nivel primaria Sistema Estatal. Agradecemos por su participación. Acuérdense que esta primera aula virtual es para la semana del 14 al 18 de septiembre para que ustedes puedan descargarla y enviársela a los alumnos del sexto grado.